Martes 23 de octubre de 2012 abrimos una nueva edición de UPV Noticias en UPV Radio y Televisión. Y lo hacemos hoy con la elección inaugural que ha tenido lugar en el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València. A la lectura de la memoria del curso 2011-2012 y la entrega de diplomas y distinciones, le ha seguido la conferencia del director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Rafael Van Grieken, quien ha sido el encargado de impartir una conferencia bajo el título La Acreditación Académica de la Ingeniería, en el caso de la Ingeniería Química en España. Con la elección inaugural celebrada este mediodía, se abre así oficialmente el curso académico 2012-2013 en el campus de Alcoy. Y seguimos en UPV Noticias con una invitación, en este caso, a poder disponer de una ciencia abierta a todos. Esto es, al menos, lo que se persigue con la celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto, una actividad a la que se suma el área de biblioteca y documentación científica de la Universitat Politècnica de València y que el acceso abierto permite el acceso en línea y de forma gratuita a los recursos digitales derivados de la investigación científica y académica, entre sus ventajas, visibilidad, impacto e inmediatez. Bajo el lema Aprender, Compartir, Avanzar, se presenta la Semana Internacional del Acceso Abierto, una actividad a la que se suma el área de biblioteca y documentación científica de la Universitat Politècnica de València. Su objetivo es permitir el acceso en línea y de forma gratuita a los recursos digitales derivados de la investigación científica y académica. Se realiza en todo el mundo, entonces, una semana en octubre, este año coincido, del 22 al 28, y se realiza en todo el mundo, son varias universidades españolas que también lo realizan, tanto universidades como sociedades científicas, etc. El acceso abierto permite a cualquier persona acceder a la producción científica, el único requisito es tener acceso a Internet. Además, gracias al acceso abierto, se consigue una mayor difusión de la producción científica, al tiempo que incrementa las posibilidades de que sea citada. El acceso abierto implica la publicación libre y gratuita de la información científica en Internet. Esto quiere decir que es un acceso muchísimo más rápido, no hay que esperar tanto para llegar a la difusión. Los autores tienen la ventaja, entonces, de que se les cita muchísimo más rápido, el impacto es mayor y, por tanto, la comunicación científica avanza más rápido porque llega antes al resto del mundo. Para difundir el acceso abierto entre la comunidad universitaria, se han organizado una serie de talleres. Desde ellos se darán a conocer las distintas herramientas de las que dispone la Universidad Politécnica de Valencia, entre ellas PoliScience, un blog coordinado por la Biblioteca de la UPV, o también Riunet, el repositorio de la Universidad Politécnica de Valencia. En él se recogen los trabajos y las publicaciones de la comunidad universitaria. Riunet es el repositorio institucional de la Universidad Politécnica de Valencia. Eso quiere decir que es el depósito en el cual va a parar toda la información publicada de la universidad, tanto institucional, científica, como de carácter docente, toda aquella que está en acceso abierto. Los repositorios son una de las formas de llegar a este acceso abierto a la comunicación científica. La otra forma es a través de revistas en acceso abierto. Además de los repositorios, también se puede acceder a la comunicación científica a través de revistas. Ahí es donde entraría PoliPapers. PoliPapers está gestionada por la biblioteca y por la editorial, y es, como hemos comentado, la plataforma de las revistas en acceso abierto de la universidad. En la actualidad, PoliPapers alberga seis revistas editadas por la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de revistas de calidad, algunas de ellas ampliamente reconocidas, como es el caso de World Rabbit Science, incluida en Journal Citation Index. La más avanzada tecnología todavía no ha conseguido producir un elemento tan esencial para la vida como es la sangre. Y es que la única posibilidad de obtenerla es gracias a la generosidad del ser humano, el único capaz de fabricarla en su propio organismo. Así que desde UPV Radio y Televisión nos unimos al llamamiento solidario que un año más realiza el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, con la vista puesta en el próximo maratón, la cita 3 de noviembre, en el Colegio Luis Vives de Valencia. Donar sangre salva vidas, porque mañana a lo mejor le falta a uno de los tuyos, porque es el mejor donativo. Son razones suficientes para ser donante de sangre. En el proceso de la donación todo es difícil, porque es difícil conseguir donantes y es difícil fidelizarlos en nuestro entorno. De hecho, si la gente que en la base de donantes tiene el Centro de Refusión ahora mismo, que es en el entorno de 700.000 personas que en alguna ocasión han donado sangre, yo creo que no tendríamos problemas nunca. No se trata de donar sangre solo una vez, pues al año se necesitan algo más de 190.000 unidades. Ante esta realidad, las unidades móviles del Centro de Transfusiones de Sangre de la Comunidad Valenciana recorren diferentes ciudades, también universidades. De hecho, en el campus de Vera de la Politécnica estuvieron el pasado 4 de octubre, con motivo de la celebración del Día del Donante Universitario. Esta edición ha sido muy especial porque ha superado con mucho las expectativas, pero bueno, eso no es más que gracias al esfuerzo de las personas. Las personas cuando se vuelcan en iniciativas de ese tipo, pues las cosas salen. La próxima cita, el maratón que tendrá lugar el 3 de noviembre en Valencia. El 3 de noviembre los enfermos no tendrán maldiciones en ese puente y nosotros tendremos que seguir operando y se tendrá que trasplantar y se tendrá que poner quimioterapia y la sangre se va a necesitar igual. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de una salud normal, son requisitos que debe reunir aquella persona que quiera donar sangre. Para ello, puedes acercarte hasta el centro de transfusiones o a cualquiera de sus unidades móviles. Tras repasar la actualidad universitaria de hoy, conocemos las últimas novedades científicas y tecnológicas recogidas por los principales diarios digitales. Una investigación realizada por científicos de la Universidad de California en Estados Unidos muestra que la fertilización in vitro puede suponer en los niños un significativo incremento del riesgo de padecer defectos de nacimiento en comparación con los concebidos de modo natural, un 9% frente a un 6,6%. En concreto, es mayor el porcentaje de malformaciones en los ojos, el corazón y el sistema genitourinario, según los resultados presentados en la Conferencia Anual de la Academia Americana de Pediatría que recoge la web delpaís.com. California es el estado con mayor tasa de utilización de técnicas de fertilización in vitro en Estados Unidos, según los datos del Centro para el Control de Enfermedades. Los investigadores han hecho su estudio sobre niños nacidos allí entre el año 2006 y 2007 de fertilización in vitro o cuyas madres se sometieron a tratamientos con fármacos para incrementar la fertilidad o a inseminación artificial, según informa Eureka Alert. El estudio concluye que el riesgo de defectos de nacimiento en niños de fertilización in vitro es 1,25% superior que los concebidos naturalmente, mientras que en el caso de otros tratamientos contra la infertilidad, como la inseminación artificial o la inducción de la ovulación, el riesgo no es significativo. Por primera vez, un equipo de científicos ha registrado el sonido de una ballena reproduciendo la voz humana. La ballena, llamada NOC, ha tenido que modificar su mecánica vocal para sonar así, lo que, según los científicos, sugiere una motivación para el contacto. Esta capacidad ha sorprendido a los investigadores, ya que los sonidos emitidos normalmente por estos cetáceos son completamente diferentes. El hallazgo se ha publicado esta semana en la revista Current Biology, según difunde la agencia SYNC. Todo comenzó en 1984, cuando los investigadores empezaron a escuchar sonidos poco habituales que provenían del recinto en el que nadaban ballenas y delfines. Tal y como ellos describen, el sonido era similar a dos personas conversando en la distancia. Aunque la grabación de los sonidos de NOC se ha hecho pública ahora, esta ballena blanca murió hace cinco años, después de 30 en la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos de Estados Unidos. Dos cometas se cruzarán esta noche en el cielo en un fantástico número circense espacial, que también será retransmitido. La web de la cámara espacial SLO ofrecerá una cobertura en directo del encuentro a partir de las 11 de la noche hora peninsular española, con comentarios de divulgadores y científicos, según publica la web del diario ABC. Los cometas aparecerán en el campo de visión de los telescopios robóticos de SLO y se cruzarán en direcciones opuestas, dando a los espectadores un extraordinario punto de vista. La pareja tendrá una separación aparente de 43,5 minutos de arco. Y antes de cerrar esta edición de Noticias, os dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas. Gracias por habernos acompañado un día más. Nos volvemos a encontrar aquí en UPV Noticias, en UPV Radio y Televisión. Hasta mañana. Adiós. Con el objetivo de dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios a la hora de elaborar el currículum y la carta de presentación, se ha organizado el taller Carta de Presentación y Currículo. El alumno será capaz de diferenciar e identificar los tipos de currículum y cartas de presentación utilizados en el proceso de búsqueda de empleo. El taller se celebrará mañana miércoles en el aula Maslow del edificio Nexus. Disfruta del teatro con la Universidad Politécnica de Valencia aprovechando las múltiples ventajas acordadas con teatres de la Generalitat, la Sala Rusafa y la Auditori Torrent. Dichas ventajas incluyen descuentos de hasta un 50% para los miembros de la Politécnica, más otro 50% en la entrada de un acompañante en la obra Los Cuernos de Don Friolera. Se representa en el Teatro Rialto hasta el próximo 9 de diciembre, o si lo prefieres, podrás asistir a la puesta en escena de La Gavina hasta el próximo 4 de noviembre en el Teatro Talía. La Universidad Politécnica de Valencia, a través del área de promoción y normalización lingüística, ha organizado un ciclo de conciertos de presentación de discos en valenciano. Este ciclo arrancó la semana pasada en el campus de Gandía con la proyección del documental Valencia necesita una canción. Tras él tuvo lugar una mesa redonda sobre la música en valenciano. Este mismo acto se repetirá en el campus de Vera mañana miércoles.